y ahhh chingado que rollo cholo que rollo que haces wey dale 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 Cholo donde vienes Cholo donde vienes Cholo sabes de quien es el carro gris que está enfrente de mi cantón Cáele para acá para mi cantón Acá te espero que me voy a estar atrás Y le caes a la bolada pero vienes a hablar contigo No, no voy a llegar Que rollo mijo Ey tío Ey, que pasa con tus vatos, ya no tienes o que Me lo mataron, te dije por teléfono No, fuck Es que necesito más vatos, guacha, la casa está insola Os arre, no hay pedo, hay que ver como lo mantenemos Bueno mijo, vamos para el puticlub para ver a ver quien encontramos A ver A su puta madre Simón Eh, te van a la casa que compré que no Simón, pero vamos que si no te cambieras Simón, pero para otra, esa va a ser la mía Casi ni uno de los chotos sabe que Casi nadie sabe que esa es mi casa A ver A ver No entres hasta que entre yo ¿Dónde estás cabrón? No te miro No, ya te vi, ya te vi Simón Dicen que por aquí andan los golfos Que andan robando bancos los hijos de sus putas Que hay unos calmados, reclutar más gente para caerles en su puta madre Al pinche Al jefe del cartel ese Si, bueno ya había un nuevo cartel Ya ve que me comenté que creo Que ya es el propio cartel Estaba pensando el cartel del diablo Está bien Yo estoy pensando en el cartel de mi madre ¿Tú vas a hacer tu propio cartel o que? No 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 Hijo de su puta madre Perame Sobrino No, espérame, échalo, espérame, échalo La verga, ¿quién es ese pinche carrazo? ¿Quién es este güey? ¿Quién es cabrón? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas cabrón? ¿Estás preguntando cabrón, cómo te llamas? Cinco Cinco A ver cabrón, vente pa' acá ¿De qué cartel eres? ¿De el cartel del diablo, po? Este cabrón lo salió curioso, ¿cómo la ves, sobrino? Orale, estás adentro Arre, mijo, vámonos por la calle, agarra tu carro o algo Bueno, déjame, espérate, 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 qué rollo, qué rollo, te tengo en el teléfono, es que me estoy mochando las gremias ¿Qué pasó? Véngase pa' la casa rápido, vamos a comer Simón, ahí te caigo Simón, ahí te caigo Simón, está bien El güey dice que contratamos ahí, ahí dijo el Lamborghini afuera, está comiendo adentro Dijo que se iba a quedar cuidando la casa Órale Le dicen el cinco al güey que no Simón, ahorita Hombre, también traigo los ando encansado, pero chingue su madre, vamos a comer Merecemos una comidita, ¿qué no, mijo? Simón Simón, ahí, ¿cuándo, amor? Ya tengo unos negocios que, tengo unos negocios que atender, mijo ¿Dónde está, está en la casa o qué rollo? Simón, me voy a ir a su patata Arre, ahorita Simón, ya son, ahorita te caigo Pa' que mire la pinza Pa' que mire la trocona que acabo de comprar Está, está perrón, alta negra Con unos pincharines bien perrones, mijo ¿Cómo caer viviendo en su casa, tío, por qué? ¿Qué pasó? No me lo juro, ¿verdad? ¿De aquí, que otro viejo o qué, güey? No Que me acaban de chingar toda la casa de seguridad que tenemos Y esto es la única casa de seguridad que tenemos ahorita Simón, también, no te puedes No te preocupes, ahí te quedas Hay que hacer todo lo que tú quieras Ahí te caigo ya Simón Pero, guachir, esto es lo que estaba pensando Reclutamos más gente Y, que, que Espérame, espérame Vamos a reclutar más gente Y luego ya cuando reclutamos más gente Ya hablamos ya con los Con los colombianos ¿Cómo se llaman esos pendejos? Como le digan Y luego ya empezamos a atalachiarle, que no Necesito pagar los pinches viles Necesito pagar los viles Están mandando un vergazo Sí, afuera Sí, afuera En la casa Sí Simón, aquí Sí No, no está rentoso Arre, ego Simón, ego Mira Simón, mira mi truco Sí 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 Simón, mira mi truco Ah, chingado Ay, la verga Sí Igualito Sí No me voy a ir Jeje Ey, no te preocupes No le voy a cambiar este color Yo le voy a cambiar de color Me voy a ir a su madre No me voy a ir a la verga Jeje Sí No me voy a ir a la verga Pero, ¿para dónde quieres ir a comer? Pues sí Sí No me voy a ir a comer Sí No me voy a ir a comer Sí Es un güey Es un compa mío Trabajado conmigo el güey Orale Oh, espero que te den bien buena Yo creo que lo único que le tengo conciencia sería comer ahorita Simón, espérame Yo ando pillando macizo a la truco No me voy a ir a la derecha Simón, mira mi hijo Estaba pensando que para el cártel que vamos formando yo y tú Hay que Hay que tener trocas así también Igualito, ¿verdad? Simón No de este color Pero que te dan así Con las luces afuera Arriba y blindadas Con vatos arriba Ah, estas son las hamburguesas Mira que tiene ese Ah, está mochando Es el jardinero No mames Lo malo que está en largo este Ay, güey Ah, chile, mi hijo Está en largo este pinche truco Que no la puedo parquear Ay, cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto y no te pagan aquí, compa? Aquí me pagan 6 dólares A la semana 15 dólares a la semana No, man Vente Tú, vente a trabajar con nosotros Nosotros te pagamos 5 mil a la semana ¿Cómo la ves, compa? Y quién puede rechazar esa oferta Simón Hazle cuenta Porque vamos a ir a comer Simón, vente a comer Deja el pinche macheto Tráetelo Y avéntalo Te voy a dar un poco Simón Te voy a cambiar Ahí te voy a dar unos 5 mil Yo, la verdad Te voy a cambiar a casa Simón Arre Vamos a ver Que tienen aquí adentro Bueno, mijo Enseñes tú la casa Yo ahorita vengo Voy a Voy a Echarme un millón Una miada ¿Qué pasó, güey? Acabo de estrellar su camioneta Pinche Pendejo Ay, cabrón Me debes unas pinches cachetadas Te las voy a dar con el chile Hijo de tu puta madre Simón A ver, ¿a dónde están estos vatos? Déjame darle unos cuernos A ver, hijos de su A ver, ¿a dónde están? Ahí los tienes Tengan, putos Ten Luis Luis Ten esta pistola, güey Va a ser tu mejor amiga Tú Ten A este cuerno Órale Vámonos Ay, cabrón A ver Papaya y Luis La neta, la neta La vida de narco Dejó un muy buen billete Pero Se necesitan Muchos huevos, cabrón ¿Cómo que no tienes huevos? A mí Pues yo me amo Horacio Lucio Pero toda la raza Me conoce como el diablo El diablo del rojo Se van, güey Ahorita te vamos a cambiar, güey Nada más vamos a mirar Cómo tiras Y tú también Y... Ahí los enseñamos Llegando La verga Tengo un buen gasto De sueño La su madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simón A ver Miren Cada vez que miren Que ustedes van bien Los va a ir subiendo Más y más Más De puestos Está claro Conmigo Una Van a Con nosotros Van a ganar Muy buen billete Y no me salgan Y no me salgan Con esa mamá Que no tienen huevos ¿Qué es eso? ¿Dónde vas, mijo? A un lugar más alejado Simón Y ahorita ese rancho, mijo, lo están vendiendo A ver ¿Cuándo vamos Si lo compramos? A ver A ver Cabrones Les voy a poner un corridito Que me aprendí desde chiquillo Simón A ver Ábrete Ábrete La cajuela A ver Es volado La puerta Arre Ahí les va Espérame ¿Qué tal carona? ¿Les gustó? ¿Qué? ¿Qué? Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Lo dejo ¿Qué? 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 Si Lo dejo Lo dejo Me Son tres cosas muy afrodisiacas, sin buscar las mujeres de sobra, solteritas, viudas y casadas, a gustar de la vida que es corta, es que el diablo rodeado deja más. Para mí la pobreza es historia, la isla y hijos de punta de baja. Somos gente del cartel del diablo, les decían a los federales, de inmediato les abría del paso. Era más que efectiva la clave, sabían bien que si no hacían caso, sus cabezas volarían al aire. En la mafia también hay escuelas, fue maestro y ejemplo de varios, le atoraba de frente a cualquiera, fueran leyes o fueran contrarios. Los fijaba como coladeras, enojado era el mismito diablo. No valientes heredan, no hay duda, lo que somos lo aprenden los hijos. Las ofensas más grandes perduran, no se olvidan ni por un ratito. La venganza fue de gran altura, mis respetos para el muchachito. Con un cuerno de cuatro familias, no dejó a nadie, digo el diacito. ¡Señor! ¡Ahhh nomas! Simón, para cuando me muera. Espero que nunca, pero un día que yo me muera, mi hijo. Quiero que te des a la banda y ese corrido me lo canten. ¡Órale! ¡Vámonos! Anchañale a estos pendejos del cartel del Golfo ¿Quién manda aquí? Pongo a chingarle tu puto rancha o qué Si me manchó usted, pues, pues A ver Lo que acabo Lo que acabo de ver, corones, ustedes sí tienen huevos Pícale, López Pongo un chale con tu balas Baja, feliz Pongo un chale con tu balas Sonse Sonse Pues que tal ¿Cómo les gustó el corrido? cabrones y cabrón sí no vale pues lo que ya los vi ya los vi tirar entonces hay les pagué los les mandé cinco mil dólares con el lópez ya los díte lópez ahora a ver a ver a ver a ver es éste no sé estero que no a ver a ver aquí quédense aquí quédense aquí vamos a planearla muy bien la gente miren así está la vuelta a ver lópez tú te vas uno de mí a uno que quieres yo quiero luis luis y la mente luis suelta la camioneta a los esparra atrás cabrones estaban o truchas y llaman el contacto luis una luis el jefe de este cartel dice que es la mala verga por aquí pues lo vamos a acabar vamos a ver si es cierto que no ahora sí cabrones ya comentó el show bájate compa bájate bájate yo mando el cartel del diablo yo vine por este rancho cuando lo quise y me dijeron a chingar a su madre yo les digo a chingar a su madre cabrones cabrones que no quede ni no vivo que no quede ni no vivo arrer los federales vamos retirada retirada jalense pa la casa jalense 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 caen los federa les piquenle y bastardo me mete un plomo hoy tú la suerte de suerte popé yo te cubro de los hijos de su puta madre pica le pica le pica le para casa para la casa de puto siéntese siéntese me metieron hijos de su puta madre járate por la nopalera los rodearon pásame la usi y bastardo a ver hijos de su puta madre no les queda un claro que aquí mando yo mandamos nosotros mejor ojalá te vaya para sinaloa mejor pica le no está tan lejos de aquí que no cuando yo mando si mando pica le pica le pica le pica le pica le para morir nacimos a ver mijo que no te maten que no te maten si te matan si te matan me muero a ver cabrones eres lo único que tengo hija ándele culero me lo tombe hija a ver a les mando un regalito especialmente del cartel del diablo cabrones creo que los perdimos yo creo que los perdimos me caí en la camineta me caí en la camineta me caí en la camineta me caí tío y ve por el ve por el ve por el De los pendejos se mete con mi banda esto es lo que les pasa Simón, jálate para la nopalera, jálate para la nopalera, Omar, tú, Pompeya Yo, Pompeya, que le marca el contacto, yo no me imagino Marca el contacto Llamale al contacto, ahí estoy en el teléfono que te acabo de dar Hijo de su puta madre, ahorita, nomás siguele, siguele, siguele dando, siguele dando Déjame llamarle al, hijo de su puta madre, también Bastardo, me pegó un tiro, déjame llamarle al, déjame llamarle al Cholo Cholo, Cholo, me copias, me copias, Cholo, me copias, repito, repito, me copias Cholo, 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 hijo de su puta madre, ahora, le buce, cholo, te pico, hija, cholo, bale, otra vez que se va una otra vez una otra estudiando así mero no 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 para tu parte sube atrás amar con un cuerno con el que te digo y cuidando vuete calmado chelo mames solo me metieron un pinche plomazos y cabrón ir este pendejo si mames vente que adelante a ver déjame amarle a un pendejo hijo de su puta madre siempre arre y 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